Nicolás Hidalgo manifestó que hasta ahora los comerciantes se niegan a la instalación en sus negocios de las impresoras fiscales. La posición del comercio en este momento es esperar y obedecer las órdenes de las federaciones del país para nosotros fijar posición. De hecho mañana si Dios quiere a las 8 de la mañana estaremos conjuntamente con Iván Gansiel quien es el presidente de la Federación de Comerciantes en la República Dominicana para nosotros anunciarle al país nuestra posición ya que hemos notificado tanto a las autoridades que tienen que ver con el comercio para que nos den respuesta si realmente vamos a seguir cerrando y notificándoles a los comerciantes que tienen que instalar las impresoras fiscales ya en el tiempo, en el plazo que ha otorgado la DGI a nivel del país. Nosotros como representantes del comercio en la próxima influencia Duarte estamos esperando nada más órdenes, la decisión prácticamente de las federaciones que realmente son las que nos mandan a dar las informaciones de lo que vamos a hacer en torno a las instalaciones de las impresoras fiscales. Nosotros hemos venido impartiendo charlas a nivel del país a todos los comerciantes de en qué consiste las impresoras fiscales ya que la DGI no ha implementado una campaña de orientación y capacitación al comercio para darle a conocer al país en qué consiste las impresoras fiscales. Nosotros como asociaciones de los comerciantes y federaciones lo hemos estado haciendo en todo el país, es un rechazo total de parte del comercio a las instalaciones de las impresoras fiscales. NTN, Pedro Fernández.